Ya por lo que yo tenía entendido venía un conflicto con esta mi hija y la persona involucrada, la otra menor, que la habían arreglado con la preceptora del colegio. De hecho yo no estaba informada del conflicto, yo me entero el día lunes porque mi hija falta educación física. Yo voy y me acerco a manifestar de que había venido esta piba a mi casa a decir que no había ido a educación física. Bueno, ahí yo me entero del conflicto que había entre mi hija y esta otra chica y me informan su preceptora, que el conflicto se había arreglado y que ahí había quedado. ¿En lo que se llaman los consejos de convivencia en la escuela y demás? Era un acta que ella se comprometía a ninguna duda en molestarse. Yo pensé que había quedado ahí. El día viernes nosotros estábamos citados por otro motivo, que incluso a mi hija, pero nada que ver con esto. Y bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Eran un grupo de chicas que le pegaron? ¿Cómo fue? Mirá, yo no puede... Si bien ella, del viernes hasta ahora, ella me relata cosas a medias. Ella dice que fueron entre tres chicas. Una firmaba y la otra le pegaba. ¿Filmaba? Filmaba, mientras le pegaba. Yo hoy me dirijo al colegio y dicen que no fue así, que el video está, porque hay un video. Que también firma otra integrante del colegio, también curso de las mismas que estamos hablando. Que la agresión fue entre las dos menores. O sea, mi hija... ¿Cómo se describe una pelea, digamos? No una agresión, sino una pelea. Nada, el tema es eso. Mi hija fue la más... ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste que hacer? Tuvimos que te llevar al médico. Mirá, ella me la trae un compañero y tres pibes más, que no sé quiénes son. Ella llega acá al departamento llorando y cuando entra se me desvanece. Ella pierde el conocimiento. Cuando yo la trato de establecer un poco, lo primero que atino es ir hasta el destacamento. En el destacamento me atiende el oficial y yo... Me dice que iba a venir un médico a verla. Yo, con el estado que estaba ella, preferí tomarme un remis y llevarla. Allá la atienden y, bueno, le hacen toda la revisación de que, bueno, contesta que tiene traumas, o sea, los golpes, hematomas y todo. Que ya está todo certificado eso. ¿Pero llegó a pérdida del conocimiento? Yo, sí. Llegó a pérdida del conocimiento. Yo acá la recibí, se me desvaneció. ¿Nos podés contar qué es la discapacidad que tiene ella? Ella tiene una bivarecia a celebrar. Ella tiene la mitad del cuerpo paralizado. De hecho, ella está con tratamiento fisiatra, siempre estuvo desde que nació. Está con tratamiento. Ella tiene la mitad de su cuerpo que no responde a cualquier persona normal. Por una bivarecia que ella nació prematura. ¿Esta situación es lo que ha motivado los episodios de bullying que ella sufrió? Sí. Yo creo que sí. Sí. Es porque esto viene del año pasado. ¿Qué te dijeron? Sé que hoy te reuniste con las autoridades del colegio. ¿Te dijeron algo? Sí. Me dijeron que había un video, que se había presentado la madre de la menor. Pero, sinceramente, la respuesta es que ellos me dieron a mí no me conforma. Porque quedaron el miércoles a hacer una reunión y a ver qué iban a decidir. Pero, y ahí van a decirme qué medida iban a tomar tanto con pan a mi hija y para la otra menor. O sea, yo quiero dejar en claro al colegio la actuación que tuvieron, ¿no? Porque no, con las respuestas que nos dieron hoy, no hay respuesta. Yo, como ya les dije, yo a las dos no las quiero en el mismo concurso. Y quiero ver a ver qué pasa. Si esto no pasa nada, yo a esto lo voy a hacer penal, se lo voy a hacer a ellos, al colegio lo voy a hacer. Voy al consejo y voy a hacer una denuncia penal para el colegio. Pero nos va a quedar otra. Bueno, pues yo la integridad de mi hija no puedo estar seguro de qué va a pasar. Van a estar las dos otra vez ahí. O cambian a una, o cambian a mi hija o cambian a la otra chica. Una o la dos tienen que salir, no pueden estar los dos en el mismo curso o en el mismo colegio. Gracias. 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 Gracias.